Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel como todos lo conocemos. El Arcángel dice que dejes de sobrepensar las cosas, permite que el universo te siga guiando y toma un acto de fe. Cuando te liberes, tu vida va a tener una nueva vitalidad. Todo va a empezar a tener sentido. Algunos de ustedes se sienten abandonados, sienten que alguien le dio la espalda o muy confundidos en el área emocional. Yo veo que todo va a tener coherencia y que tú vas a tener avances. Trata de dejar atrás lo que te hace sentir menos porque no lo eres. Trata de enfocarte en tu progreso y trata de enfocarte en ti. Si alguien no te dio tu lugar o no te valoró, esta persona realmente no te merecía. El universo te va a brindar lo que realmente mereces, lo que realmente es para ti. Sal de la confusión en la que te encuentras y emerge. Trata de dejar el sentimiento de miedo detrás y trata de cortar de tu vida lo que realmente no te sirve. Lo que no está de acuerdo con tu corazón y tu armonía no es para ti. Yo quiero ayudarte y quiero provocar milagros en tu vida. Prepárate para recibirlos, pero tú tienes que entender que eres fuerte, que estás llegando a tus metas y que no puedes detenerte. También prepárate para recibir infinita abundancia interna y externa. Tú tienes todo el derecho de tener paz y armonía. También de ser amado, de tener estabilidad, de no ser ignorado, de no ser maltratado, de no ser engañado. Tú tienes todo el derecho de tener una vida sana, de tener una vida llena de abundancia y de sonrisas. No te la niegues y no permitas que nadie te la niegue. Hay mucha tristeza en tu corazón y también tú sientes que piensas muchas cosas que encontrabas. Tienes miedo de no poder avanzar o de quedarte donde te encuentras. Tienes miedo que tu vida no vaya para ninguna parte o que pasen los años como han pasado sin tener ningún tipo de movimiento o cambios. Tú tienes mucho miedo de que todo el mundo sea falso y mentiroso. Algunos de ustedes ya no quieren ni siquiera volver a empezar, porque ya para qué. Si han sido engañado tantas veces, abusado tantas veces, han sido burlado tantas veces, se sienten como si hubiera un rechazo eterno, pero las cosas no son así. Trata de trabajar en tu energía curativa. Trata de enfocarte en lo positivo y viene un amor eterno hacia ti. No solamente con una persona en particular, sino amor de las estrellas, de los arcángeles también y armonía en el hogar. Tú vas a tener que escribir tus pensamientos y sentimientos, proyectalos y también empiece a enfocarte en lo que tú quieres recibir. Pídele al arcángel Miguel que te ayuda y te permita recibir el amor que te rodea. Que no tengas miedo de recibirlo y que no tengas miedo de darlo o expresarlo. Y que también el amor real llegue a ti, lo que te toca con bendiciones.